¡Panal TV! Les voy a decir algo. No solamente la tenemos complicada por el solo hecho de ser mujeres. La tenemos complicada ¿sabes por qué? Porque a las mujeres en una evaluación que hubo comprobada científicamente por neurocientíficos, está comprobado que a las mujeres les cuesta más trabajo ser felices que a los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres somos más emocionales y los hombres son más racionales. Los hombres no andan armando el pancho por todo. Los hombres sí son más sensatos que nosotras. Nosotras nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción y por el arrebato. Y entonces, si la vida ya es complicada, la mujer se la complica más. Y te voy a decir por qué no las complicamos más. ¿Por qué somos conscientes? No. Porque actuamos de manera inconsciente. Fíjate bien que hoy los especialistas en neurociencias nos dan un dato muy importante. Y esto quiero que se lo guarden en su cabecita. Imagínate tú que hoy está comprobado científicamente que al ser humano le está costando más trabajo ser feliz que en todos los tiempos. Hoy vivimos la crisis existencial más grande más grande de todos los tiempos. Oye, te está costando trabajo ser feliz. Y si no, volvíen a ver a su derecha, por favor. Volvíen a ver el rostro de su derecha. El que está sentado a su derecha, la persona. Ahora volvíen a ver el rostro de su derecha. El rostro de su derecha es el rostro de su derecha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero qué crees? Hay un dato preocupante. Hoy el índice de confianza entre los seres humanos está a la baja. El índice de felicidad entre los seres humanos, mi gente, está a la baja. Hoy cada vez existe más gente exitosa y menos feliz. Oye, de nada te está sirviendo tanto currículum vitae y tanto grado académico si no eres feliz. No es posible, mi gente, que tres de cada cuatro personas se sienten solas y solos. Yo, como terapeuta, no sabes la cantidad de pacientes que tengo que lo primero que llegan y te dicen en mi consultorio, doctora, me siento sola, me siento sola, doctora. Gente que realmente vive el dolor más grande que puede vivir un ser humano. Ustedes, ¿y eso sabes qué dato? ¿Quién me daba ese dato? Yo creo que tú conociste a alguien que marcó mi vida para siempre. Y ese que marcó mi vida para siempre, que me dio su legado, su amistad, su cariño, fue el señor Facundo Cabral. ¿Se acuerdan de Facundo Cabral, el que canta la canción de No soy... ¿Cómo dice la canción de Facundo? No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, y es mi color de idén. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues Facundo Cabral, no me van a creer, pero caminamos juntos y recorrimos juntos casi Latinoamérica entera. Y recuerdo mucho que alguna vez Facundo Cabral, Facundo Cabral padecía cáncer limpático. Y recuerdo que alguna vez me dijo Facundo, Coco, la soledad duele más que el cáncer. Él sabía lo que dolía el cáncer y también sabía lo que dolía la soledad. Fíjate que hay un dato muy curioso en Conforme a las Ciencias de la Felicidad. Fíjate lo que dice Harvard. Harvard hoy nos da el dato que está comprobado científicamente que la gente que tiene con quien compartir la vida son más felices que los que no tienen con quien compartirla. Y sí es cierto. Hay un estudio en el que dice que los seres humanos necesitamos dos cosas para ser felices. Tú pensabas que tres. Tú siempre pensaste que para ser feliz necesitabas, ¿qué? Salud. ¿Qué más? Dinero y amor. Fíjate tú que dice Harvard y que te lo están diciendo mentes brillantes y estudiosos en este tema de la felicidad, que los seres humanos lo que necesitan para ser felices son dos cosas. Relaciones afectivas y salud. Yo hubiera puesto primero salud y luego relaciones afectivas. Dice Harvard que no. Que primero se necesitan las relaciones afectivas porque la química del amor que se compone de dos hormonas, la química del amor, que es la dopamina y la oxitocina, que es lo que producimos cuando estamos enamorados, cuando queremos a alguien. Eso, imagínate tú, que es la química que hace que el entorno de tu célula y cuál es el entorno de tu célula? La sangre. Hace que esté sana. Que esté sana y ahí la célula va a crecer sana. Las células en un entorno nocivo, ¿qué le va a pasar a la célula? Se enferma. Si sacas a la célula del entorno nocivo, sana automáticamente. Imagínense ustedes que hoy está comprobado, señoras hermosas, este, guárdenselo. Hoy está comprobado que el cáncer es una enfermedad emocional. Emocional. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes dónde lo descubrió la bioneuroemoción? En los hospitales. En los hospitales. Oye, ¿dónde están los locos? ¿Y sabes por qué lo descubrieron ahí? Porque hasta el día de hoy, hasta hoy, todavía no existe un loco que le dé cáncer. A ver, explíquenmelo. Explícamelo. ¿Sabes por qué ellos no desarrollan el cáncer? ¿Cuándo los has visto a un loco estresado? A un loco preocupado. Enojado. No. Aislados de la parte emocional de sus vidas, aunque sea con medicación, pero no viven la parte emocional. Por eso no desarrollan el cáncer. El cáncer, y grábenselo, ¿por qué nos da cáncer? ¿Por qué nos enfermamos? Oye, esto llévatelo completito, porque va a ser tu seguro médico el más barato que puedas obtener. Oye, de mí te acuerdas. Fíjate bien. Resulta que cuando nosotros hacemos contacto con ciertas emociones, como es el enojo, el resentimiento, el odio, y el miedo, y el estrés, esas cinco emociones que son las más corrosivas, cuando haces contacto con ellas, tus glándulas suprarrenales drenan una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol, cuando va directamente al sistema, llega a tu sangre, y la hace sumamente tóxica para la célula. Sumamente tóxica. Las células se van a enfermar. Todos aquí en este auditorio tenemos células cancerígenas. ¿Por qué unos las desarrollan y por qué otras no? Ahí te va. Guárdatelo. Resulta que cuando tus células ya están en ese ambiente nocivo, lleno de cortisol, por tus resentimientos, por tu odio, por tu miedo y por tu estrés, la célula que ya trae una carga genética predispuesta al cáncer, la va a detonar. La va a detonar. Si nosotros tuviéramos el control de esa parte emocional de nuestras vidas, nunca desarrollaríamos el cáncer. ¿Por qué crees que a los monjes maometanos, tibetanos, budistas, no les da cáncer? ¿Por qué creen? Porque tienen la meditación, practican la meditación a un nivel en que jamás permiten hacer contacto con las emociones tóxicas, destructivas y corrosivas. Manejan tal nivel que no permiten que entren al subconsciente. ¡Mi señora es bonita! Esta mañana se van a acordar de mí. Las mujeres que no trabajan en sanar ese resentimiento que genera el haber vivido la infidelidad de sus maridos o de sus parejas, cuando no trabajas en sanar esa parte, esas mujeres tarde que temprano desarrollan cáncer de mama o cáncer cervicomuterino. Está comprobado científicamente. ¿Por qué creen que no hay tanto cáncer? ¿Por qué creen que hay tanto cáncer? Porque hoy no tenemos ese control de la parte emocional. Nos hemos preocupado solamente por los grados académicos, por el currículum vitae, pero en realidad jamás has trabajado esa parte que es tan tóxica y tan destructiva como son las emociones. Fíjate tú. Imagínense ustedes cuándo vamos a identificar que ya hay cortisol en el sistema. Chequen bien el dato porque esas instrucciones les van a servir para tener de verdad ese seguro médico, el más rarado. Cuando ustedes se enojan, cuando se ponen como panteras, ¿qué es lo primero que sentimos? ¿Se nos seca qué? La boca. Eso ya es presencia de cortisol en el sistema. Después, ¿qué sentimos? ¿Un vacío en dónde? En el estómago. Ya hay presencia de cortisol. ¿Y después qué sentimos? Nos ponemos o blancos o rojos del coraje. Y empezamos a sudar. Eso ya es presencia del cortisol. Ahora, tú me vas a decir a mí, ¡ay, doctora! ¿Y cómo le voy a hacer allá afuera cuando tengo que ir a la selva y a la jungla y a lidiar con tantas cosas para no hacer contacto con todo eso? Si hay gente que es tan tóxica, ¡qué intoxica! ¿Qué se hace? ¡Ay, qué va! Oye, aprovecha esta mañana que el consultorio me lo traje a Melchorocampo. Oye, ¿y qué crees? Gratis. No te va a costar nada.